Brigadas de las comunidades, colegios públicos y privados de la ciudad de León desarrollaron una mañana de entrenamiento e instrucciones en un punto crítico de esta localidad para estar preparados ante cualquier evento natural y salvaguardar vidas humanas. Estamos aquí para una capacitación en la defensa civil, el cuerpo de bomberos y me ha parecido bastante bien porque nos han dado ampliamente mucho conocimiento de que nosotros desconocíamos. Estamos ahorita con la Cruz Roja, nos están enseñando unos tipos de primeros auxilios que no son nada más y nada menos la extensión prehospitalera que se le da a un paciente. ¿De qué manera les va a servir a ustedes y llevar a cabo esto? Bueno, no solo en nuestro colegio sino también muchas veces a donde vamos nosotros, a X lugar podemos encontrarnos con situaciones que podemos emplear estos métodos que nos han enseñado.